Amador Vidal, vigente, campeón de este campeonato, defiendes el título, lo que ya comentamos en anteriores veces empezó siendo bueno vamos a correr rally de casa y acabó continuidad, este año empiezas desde el principio así que supongo que a revalidar el título. Bueno vamos a intentarlo, este año hay mucha más competencia yo creo que el año pasado, el campeonato va a estar muy animado y vamos a empezarlo y hasta la tercera carrera ahí estaremos y después dependiendo un poco de lo que pase pues seguiremos haciendo el campeonato pero nuestra intención es hacerlo todo. Bien me dices que hay mucha competencia este año, tenemos a Neil Solans que os plantó Carlos, lo puso muy difícil en los dos últimos rallies, tenemos pilotos argentinos, cuéntanos en quién ves a tu máximo competidor. Sí, los veo un poco a todos, Neil Solans como acabas de decir, bueno Nani Roma ni qué decir tiene, Nani Roma yo creo que es el hombre más fuerte en este campeonato si lo sigue, y Neil Solans, Alex Villanueva que este año lleva un coche proto, es un piloto muy muy rápido y es un hombre a tener en cuenta, a pesar de que el año pasado no le salieron bien las cosas pero si le salen bien estará arriba, Juan Pablo Castro, Alberto Monarri es un gran piloto y también este año lleva un coche mejorado en potencia y yo creo que estaremos ahí pues más o menos todos, no sé cómo se nos dará mejor o peor en unas carreras u otras pero yo creo que va a estar bonito el campeonato. Ya por último, cuéntame el coche, ¿alguna mejora, nuevos patrocinadores vemos? No, patrocinadores, bueno hay algún producto nuevo de DCClean pero mejoras en el coche pues apenas estéticas y un poco de seguridad, rompíamos cárter fácilmente y solo esto, el coche es más o menos lo mismo pero bueno sigue siendo competitivo. Bueno pues mucha suerte y a por ello Amador. Venga, muchas gracias.